J.K.L.A.S.T.A. Kevin Roldán Ella subió una foto al Instagram de ella Le comenté, le dije que se veía bella Me tiró por privado y dijo gracias, corazón Le tiré a matar sin miedo y sin perdón Y ahí fue que los dos nos conocimos Fuimos a la disco y después nos desmetimos Hicimos lo que hicimos porque amo que hicimos Ahora soy yo el que la abrazo y la mimo Uh, mamá, nunca imaginé que era pa' mí na' más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Uh, mamá, nunca imaginé que era pa' mí na' más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Y es que me gustas tú, solamente tú, tu actitud La manera en que tus labios rozan con lentitud Hey, sigo recordando aquel día Aún conservo esa foto todavía Definitivamente, qué mamesita Nuestra primera cita, verte bailando solita Me dijiste, baby, yo no soy así, pero estoy joven ¿En tanto qué caso? Todas las ganas de hacerle la disco Tómate mi mano, nos fuimos y... Le quité la blusa, no me puse excusa Le quité el maón y dijo, nene abusa Haz lo que tú quieras conmigo Y luego yo bajé por el ombligo Le quité la blusa, no me puse excusa Le quité el maón y dijo, nene abusa Haz lo que tú quieras conmigo Y luego yo bajé por el ombligo Uh, mamá Nunca imaginé que era pa' mí, na' más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Uh, uh, uh Uh, mamá Nunca imaginé que era pa' mí, na' más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Y es que me gusta Tú me gustas tanto, yo no sé ni cuánto Date un shot de cuantro, luego dame un canto La gana no aguanto, yo no soy un santo Si te dicen eso, esta cura te panto Ella subió una foto al Instagram, bella Le comenté, le dije que se veía bella Me tiró por privado y dijo gracias, corazón Me tiré a matar sin miedo y sin perdón Y ahí fue que los dos nos conocimos Fuimos a la disco y después nos desventimos Hicimos lo que hicimos porque amo quisimos Ahora soy yo el que la abrazo y la mimo Uh, mamá Nunca imaginé que era pa' mí, na' más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Uh, mamá Nunca imaginé que era pa' mí, na' más Rico cuando me hablas con autoridad Siento que he perdido hasta la gravedad Y es que me gusta Directamente, desde Cali, Colombia La promesa En conexión con Puerto Rico Este es el remix J. Killish El número 1 Kevin Rodan Rich Music Capitán Music J. X El Ingerteriей D 1, Tommy, Juan, H, M J. Killish No hay competencia Mi sol k ups y album R Activo